El volcán Poas de Costa Rica registró una fuerte erupción que generó el lanzamiento de bloques balísticos a grandes distancias, informaron la Red Sismológica Nacional y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. El volcán Poas se ubica en la provincia de Alajuela, 40 kilómetros al norte de la capital San José, y se encuentra en un nuevo proceso eructivo desde inicios de abril. Desde entonces, el coloso ha provocado erupciones con plumas de hasta 3.000 metros de altura, en las que ha expulsado gases, cenizas y materiales piroclásticos. En las últimas semanas, Costa Rica enfrenta una situación atípica por la actividad de los volcanes Poas y Turrialba, que experimentan etapas similares y tienen en alerta a los cuerpos de prevención y atención de emergencias locales. Con información de la Oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.